Este es Balvin, Balvin Hello Balvin, Balvin Déjame, no te pases Hola ¿Esto es quien? Por ahí Ah, pero que son urbanos Salud Ya, el beso que es más vale Y el mío Yo El boli 209 El boli 209 Manita El boli 209 Manita No, pero no te mires Yo no hago drama Ya pudo Lo vamos a hacer ahorita, colectivamente Dime a ver Oye Esto aquí adentro Oye Yo vi un 9 aquí En un walk-on No tengo palabras Venga, hace mucho que se me hace Es que no he ido a mi No ¿Qué es eso? Mira niño Al favor Mami, yo no estoy grabando a ver qué es ¿Tú estás en contra de? Oye, esto es un coro Mira, ven ¿A cómo tú te llamas? Parmen Parmen No hay forma Oye No hay forma Que agarramos un dramático Y nos le liquidamos Con una vaina Y que dos por uno Ya, ¿quién es el? Manito El Crow El Crow No tosi Crow Sino el Crow solo El Crow, este es mi hermano Ya No No, antes de él pensar Poner ese No Ya Ya Toma Oye Estamos aquí adentro Ve que es lo que es Chequeando a la gente Uy, pues ya nosotros entramos Y estamos ratatá Oye, mira Jalo ¿Para qué es Jalo? Una averilla Oye A ver, van a andar Ay Allá, a ver o que es Sí Estamos buscando cámara contigo Diste algo ahí, que lo que es Di algo Diste algo allí Vamos